Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Yersanti, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher Hola, muy buenos días y bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero Este Espacio Forrajero es básicamente de ustedes, del público ¿Por qué? Porque en nuestros canales de comunicación hemos estado recibiendo muchas consultas Lo cual nos pone muy contentos Y vamos a hacer un popurrí de las cosas más actuales de ese tipo de consultas Primer punto a tener en cuenta Hablando con Federico Sánchez, con Darío Colombato, con Mauro Mariano Con colegas nos decía Pablo ¿Qué nos está pasando con las micotoxinas? Tenemos bastante micotoxina Sí, Leandro Mohamad estuvo hablando hace días atrás de que se veía micotoxina Y es bueno el tema del análisis Lo que sucedió en estas condiciones de fermentación es que venían cultivos muy estresados Y sobre todo en esta última etapa algunos se helaron Y además de eso a algunos les llovió Con lo cual teníamos material muy corchoso Difícil de compactar Y que además tenía un poco de humedad Una condición bastante complicada Esto genera una fermentación muy lenta Esto genera mucha contaminación en la fermentación del silo con oxígeno Lo que favorece la proliferación de hongos Y sabemos que el hongo antes de ingresar a la masa en silado Tira una toxina y podemos tener micotoxinas Vamos a ver en algunos casos una capa de algún hongo amarillo Vamos a ver que la punta de las bolsas cuando las cerramos Están muy manchadas de amarillo con ese gas que sale De acuerdo a determinadas condiciones de fermentación El año pasado ya habíamos visto algo de esto Y nos ocurre que tenemos que ser muy prolijos Si tenemos exceso de hongo dependiendo la categoría que le vamos a dar de comer Quizás limpiar la parte superior del silo Ver cuánta cantidad de forraje en silado estamos dando Para ver cuáles son los límites que podemos soportar Y si tenemos duda sí o sí un análisis pormenorizado de micotoxinas Para hablar con nuestro nutricionista Y tener en claro cuál es el límite en el cual podemos estar dando de comer Este tipo de forraje porque si no nos va a traer problemas a futuro Control, proceso, elección y análisis Es fundamental para tener éxito y comer los hilos que tenemos de esta campaña Sin ningún tipo de problema Para repasar todos estos datos Poder ver lo que nos decía Leandro Mohamad Y repasar toda nuestra biblioteca como siempre En nuestro canal de YouTube de Campo Directo En nuestra página web de Espacio Forrajero O en nuestro perfil de Instagram como siempre de Espacio Forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Tolvas, autodescargables, vainero Eficiencia, agilidad en cada movimiento Robustez con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible ¡Gracias por ver el video!